El sujeto que atacó a una mujer en calles de la Ciudad de México es identificado. Amenazó con matarla. La indignación social que generó un hombre que decidió empujar y tirar a una mujer en medio de la calle, en la Colonia 5 de Mayo en la Alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México le ha dado la fuerza necesaria a la víctima para alzar la voz y denunciar a su agresor. Se trata de Guadalupe, quien declaró en entrevista para medios nacionales los pormenores del ataque que vivió. De acuerdo con su testimonio, su atacante, al que identificó como Carlos Antonio Gómez Rebollo, la amenazó de muerte a ella y a su perro, tras aventarla por la espalda y hacerla caer al piso. Presuntamente, el hombre la ha atacado en ocasiones anteriores. Es conflictivo, pues se ha peleado con otros vecinos debido a que no se hace cargo de sus mascotas, las cuales atacan con frecuencia a los transeúntes. En esta ocasión, Guadalupe explicó que sacó a su perro. Y el tipo de nuevo le aventó a sus perros. Yo le di la espalda y sentí el fuerte golpe en la espalda. Caí y perdí por un momento el sentido. No me lo esperaba. Me levanté y vi que esta persona quería patear al perro. Cuando me levanté y le reclamé, el por qué me aventó me dijo que yo había probado la fuerza de su hombría y que la próxima me iba a matar a mí y a mi perro. Contó la mujer. No conforme, el sujeto le informó a la familia de la mujer que había sufrido un accidente, tras rebalarse con la correa de su perro. Esta persona se acercó a decirle a mi papá que yo me había tropezado. No, señaló la víctima, de 55 años de edad. Tras el ataque físico y verbal, Guadalupe denunció a su agresor ante las autoridades. Sin embargo, el primer oficial que llegó al sitio se negó a detener al atacante. Fue hasta que el video de la agresión se viralizó en redes sociales, cuando la Procuraduría General de la Justicia se comunicó con ella el pasado lunes, para dar inicio al proceso penal. Mientras este hombre sigue libre, Guadalupe quedó con un hombro dislocado y severos golpes en la cabeza. Sin embargo, la carpeta de investigación únicamente contempla el delito de amenaza. A pesar de las heridas que este hombre le causó, el sistema judicial considera que no procede por ser heridas de primer grado. Solo por las amenazas que recibió mi mamá de este agresor, procedió la demanda. Es increíble la injusticia, agresión y abuso porque este tipo de personas no se miden al dañar a una mujer indefensa. Escribió al respecto la usuaria Chichéy Qualt, quien se identificó como la hija de la agredida. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!